Chacho, por lo que te conocemos, sabemos que sos un técnico que no deja nada librado al azar. De hecho, por ejemplo, cuando vos estabas en Central, sé que has llamado personalmente a un jugador que fue finalista del Mundial pasado de Brasil y que estuviste a nada de convencerlo para que venga a jugar con Central la Copa Libertadores. La pregunta que tengo para hacerte es, obviamente el hincha de Racing hoy disfruta de Lautaro Martínez, pero también uno ve los partidos de Racing y dice, qué lástima que Racing se va a quedar sin Lautaro a mitad de año. Como sos como técnico, ya estás imaginando... No, no, eso decís vos, eso decís vos. Bueno, por eso, la pregunta iba en dos. Yo no. La primera parte de la pregunta era, ¿ya estás imaginando, ya tenés un haz bajo la manga para ese Racing sin Lautaro? Y la otra parte es, ¿guardás una chance de convencer para que Lautaro se quede hasta el final de la Copa Libertadores? Yo creo que en diciembre vamos a tener que ir en busca de algún delantero. En diciembre. No en junio. Chacho, ¿sabés que el hincha de Racing? Empezó a convencer a la madre ya de Lautaro. Hablame de porcentajes, Chacho, ¿cómo venís con porcentajes? Hay que convencer a los italianos, Chacho. No, pero los hinchas de Racing a esta hora están festejando sus casas, ¿eh? Chacho, hablame de porcentajes. Podríamos decirte que estamos en un, por lo menos... Pero lo que pasa es que aparte de italiano hay ingleses, hay españoles, hay más italianos, hay alemanes, o sea... ¿Qué le estás diciendo? ¿Aguantá un poquito más que te venden un poquito más de plata en diciembre? No, yo digo que no se enoje nadie, porque si no hay... Y hay bastante. Pero está bien, bueno, a ver, para el hincha de Racing... Las condiciones seguramente las va a poner Lautaro. Pero para el hincha de Racing... Pero yo me agarro de las palabras de él que si pasaba en la Copa, se quedaba hasta el fin de año. Vamos, Chacho. Hoy el hincha de Racing se puede ilusionar con que Lautaro se quede hasta diciembre si Racing pasa. No exista, Luca, la puta no se queda. No, no, el hincha de Racing se puede ilusionar. Se queda. Bueno. Te acabo de comentar, si querés contalo vos, Chacho, tuviste... No, la realidad es que no sé si el hincha... Yo decirle al hincha que se pueda ilusionar. Yo estoy ilusionado de que se pueda quedar. Y como vuelvo a decir, con la mamá no se discute. Y la mamá quiere que se quede. Así que es un problema de Lautaro y la mamá allá.